¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque hay muchos medios sensacionalistas con respecto al rey Juan Carlos I y esa enfermedad y son muy exagerados con los titulares, creo que no dicta algunas informaciones mucho de la realidad y es que parece ser que se está hablando mucho del estado de salud ahora que está en Ginebra, en Suiza, y que ya no está en Abu Dhabi, su residencia actual es Suiza y estaría pensando en venir a España. No sabemos si con lo que le está sucediendo ahora mismo y es que parece ser y revelan que podría tener cierto Alzheimer y vamos a ver exactamente qué es lo que tendría. Bueno, insisto, el titular que vamos a leer ahora es demasiado amarillista, pero insisto, no creo que diste mucho de la realidad, pese a que el titular sea bastante escabroso. Así que mi gente, comenzamos. Y es lo que os decía, ¿no? Yo creo que, bueno, no hay que hacer mucho caso al titular, sí a la información, porque el titular, bueno, es bastante deprimente. Juan Carlos I empeora, usa pañales de adulto para dormir, olvida nombre y le falla la memoria. Es verdad que se está hablando mucho, no de los pañales, evidentemente, pero sí de que lo hemos visto que, bueno, hombre, que ya, bueno, desde hace bastante tiempo no camina bien. También se ha caído en multitud de ocasiones, en actos, bajando escaleras, incluso en llano, pero no ahora. O sea, es que yo recuerdo hace 10, 15 años se ha caído en multitud de ocasiones, le fallan las piernas, pero sobre todo sí que es verdad que incluso a la hora de mirar a alguien, ¿no? Pues ya es el típica persona mayor que no está bien. También la salud del rey emérito, según Emblau, Juan Carlos I empeora cada día que pasa, según se ha sabido en los últimos días, el rey emérito Juan Carlos I está pasando mucho tiempo en Ginebra, Suiza, más incluso que en Abu Dhabi. Según algunas fuentes, los motivos giraban en torno a que allí guarda buena parte de su fortuna, mientras que otras apuntaban a que estaba siendo cuidado por su hija Cristina. Sin embargo, ahora se ha sabido que está siendo sometido a un tratamiento médico para combatir sus problemas de salud en el prestigioso hospital de Latour, que es como así se llama, a los 86 años de edad, con los cumplidos en enero, no sé si recordáis. Juan Carlos ha experimentado un notable deterioro en su estado físico, aunque aún no puede, aún puede disfrutar de algunos placeres de la vida, como se ha visto en sus visitas a España, como se han hecho. Incluso se montaba en vela que yo decía, que este hombre cómo está para, hombre, que no sé si os habéis montado en una barca pequeña, pero en una vela, que además no es una barca ni un yate que tenga más estabilidad. Estamos hablando precisamente de un deporte en el cual tienes que tener agilidad. Yo digo, ¿este hombre cómo se monta ahí? Porque realmente, según los achaques que tiene, un mal golpe en una cadera lo deja postrado en una silla de ruedas. Pero bueno, en fin. Aunque aún puede disfrutar, como decía de algunos placeres de la vida, como se ha visto en sus visitas a España, su movilidad se ha vuelto cada vez más limitada, su delgadez y la necesidad de apoyarse en escolta o en una silla de ruedas parece moverse, son evidencias de su deterioro físico. Ni siquiera le sirven ya las lesiones de ejercicio que sigue a rajatabla junto a un equipo de profesionales. Es decir, que por más que lo ayuden, bueno, yo creo que esta imagen, bueno, ya lo dice todo. Estas imágenes, si os fijáis, son imágenes que intentan que queden en la privacidad, en una silla de ruedas, intentan que queden ahí como para que no se vea, pero realmente luego, al final, todos a la luz. Pues no, si os fijáis, esta foto que se ve en un árbol de por medio, casi casi le tapa a Juan Carlos, es un poco como oculto esta foto, pues porque al final no quiere que se sepa este deterioro. Fijaros que en este momento, en este momento que se le hizo la foto, a lo mejor sería por una operación de rodilla de alguna de las que tuvo, pero realmente aquí estaba con Sofía, o sea, esta foto no es reciente para nada, puede tener perfectamente 8 o 9 años esta foto, ¿no? Bueno, Juan Carlos I necesita pañales para dormir, además de los problemas de movilidad, Juan Carlos enfrenta otros desafíos relacionados con el envejecimiento, entre ellos el uso de pañales para adultos durante la noche debido a su dificultad para movilizarse y aguantar sus necesidades mientras duerme. Un detalle que el emérito intenta mantener en secreto el hecho de que un hombre que una vez fue reconocido por su vigor sexual y vitalidad ahora se encuentra en esta situación es considerado por el exmonarca como una humillación. A ver, evidentemente que alguien con ciertas edades tenga que llevar pañales todavía siendo consciente, todavía siendo consciente de que lleva pañales, en tal caso de que esto fuera cierto, evidentemente pues no le gusta a nadie. Pero bueno, eso me parece un mal menor, que se te escape alguna gotilla o que no te puedes aguantar y él no se puede levantar para ir a orinar o no le da tiempo. Pues evidentemente eso, eso, digamos, dentro de la privacidad, bueno, eso es una chorrada, ¿no? Simplemente es asumir que se hace mayor, que no puede aguantar y listo, ¿no? Lo peor que a mí me preocuparía, evidentemente, es el tema cognitivo que vamos a ver ahora. Sin embargo, los problemas de salud del rey emérito no se limitan solo a cuestiones físicas. Según fuentes médicas recientes, también ha comenzado a mostrar signos de demencia senil. Este trastorno se ha manifestado en la pérdida de memoria y la confusión sobre eventos recientes, así como la incapacidad para recordar nombres de personas cercanas. Juan Carlos I tiene problemas cognitivos. Esto es lo que yo os decía, ¿no? Al final, bueno, si algún día me tiene que pasar que con 80, 90 años o lo que sea, ¿no? Pues tenga que ponerme un pañal, pues dentro de la privacidad, es verdad que no sé qué en este caso se está diciendo, ¿no? Pero dentro de la privacidad, pues bueno, me hago la idea de qué es lo que hay, de que no me puedo levantar, de que no me da tiempo, de que ya me ha sucedido dos o tres veces en la cama. Y bueno, lo que hay, pero el tema cognitivo sí que es serio. Esto sí es serio. Una cosa es la pérdida de orina y otra cosa es no acordarte del nombre de tus hijos y poquito a poco ir devaluándote psicológicamente, mentalmente, ¿no? Bueno, para Juan Carlos este deterioro cognitivo representa un desafío adicional ya que se enfrenta a la pérdida de su identidad y la confusión sobre su entorno. Aunque por el momento no se considera alarmante, su familia, principalmente sus hijas Elena y Cristina, están profundamente preocupadas por su bienestar y por la progresión de esta enfermedad. Yo creo que hay veces que casi casi ni se detecta, que muchas veces se nos van abuelos o bisabuelos o bisabuelas y no hace falta haberle hecho un estudio médico ni nada, pero ya vemos que hay cierta parte que por lógica, ¿no? Pues se va perdiendo, ¿no? Es difícil llegar a ciertas edades y estar en tu plena facultad. Ya siempre, simplemente, pues bueno, ya la agilidad mental se va perdiendo y en muchas ocasiones un poco de demencia. No a lo mejor como tal Alzheimer, pero sí un tipo de demencia suelen tener ya con ciertas edades por el deterioro físico que nos riega ya bien, ¿no? Es evidente. Bueno, para Juan Carlos, enfrentar estos desafíos representa un nuevo capítulo en su vida, uno en el que debe adaptarse a los cambios físicos y mentales, que es el más preocupante también, que acompañan a la edad avanzada, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Por ahora está en Suiza, en Ginebra, ya no está en Abu Dhabi. No sabemos si por estos problemas médicos quizás regrese antes a España. Como ya han dicho muchos expertos en monarquía española, para Felipe sería muy duro que su padre fallezca fuera de España, pero al final tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Oye, papá, vente ya porque termina aquí tus días, te quede un año, dos, diez o veinte, pero vente ya, vente ya y termina aquí tus días. Creo que es lo que deberían de hacer por parte de la Casa Real Española y por el propio Felipe de intentar empujarlo a que regrese. A lo mejor es Juan Carlos el que no quiere, que se está hablando mucho de que Juan Carlos quiere volver y a lo mejor Juan Carlos está muy a gusto viviendo fuera, ¿no? Se está hablando que si el tema económico, que si tiene millones y millones, no le va a dar tiempo a disfrutarlo. Realmente, yo sinceramente si tuviera que haber algún tipo de acuerdo y decir, mira, tengo todo esto guardado, quitarme todo el porcentaje que me tengáis que quitar y ya está. Porque ni me va a dar tiempo a disfrutarlo a mí, ni es que a sus hijos tampoco, porque al final, ¿qué, qué? Lo van a declarar, no lo van a declarar, le va a llegar un dinero opaco. ¿Creéis que el Rey Felipe se va a arriesgar a tener un dinero opaco con una tarjeta, con una numeración, como se ha hablado? A mí me costaría creerlo, ¿eh? Me costaría creerlo. De Cristina y Elena, pues no sé, al final están menos perseguidas, pero el Rey Felipe, uff, me costaría creerlo, ¿eh? Se caería la monarquía entera de por vida. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.